Sí, gracias. Bueno, gracias a la unidad 2744 de la Policía Vial de Cuernavac, que se llevó los del 315 y de 314 de la calle Mazatepec, nos apoyó una patrulla motocicleta del agrupamiento Potro. Ahí va el oficial todavía, y nos apoyó también una unidad, un vehículo de la Policía Vial. Y ahí está la persona del Corporativo Morelos, que se quedó de 4, porque ya la habíamos advertido, y no nos quiso hacer caso. No nos creyó cuando dijimos que íbamos a traer a la Policía Vial. Gracias de antemano. También gracias a los policías que nos apoyaron. Esta petición la hicimos a través del número de emergencia de Cuernavac. Dice, despídete, güey. Ya nos despedimos de los oficiales. Nada más que tuvimos que cortar la transmisión para poderle proporcionar mis datos personales. Ahí va el oficial, el Potro. Y pues vamos a estar realizando este tipo de acciones en varias calles de Cuernavaca. Y semogrosos que apartan lugares. Pues quizá sea más bien ignorancia. Pero deben de aprender de esta forma. Puro cuento, dice Dan. Dan, te pregunto, ¿Tú qué haces por tu ciudad? Y ahí te la dejo de tarea. Y bueno, esta calle es conocida. Es la esquina de Reforma con Avenida Teocanzolco. En Cuernavaca ha habido saqueos. No, no ha habido saqueos. Que yo sepa. En Guadalajara estamos con todo. También con los gandallas. Muy bien. Aquí tienen su casa. En Cuernavaca. Saludos, excelente trabajo de ustedes. Los admiro. Pues ahora me tocó venir a mí solo. Y bueno, vamos a hacerlo próximamente en la Avenida Teocanzolco. ¿Ha sido mucho tiempo de dejarlos poner sus mostrencos? Pues sí. Eso debería de hacerlo la policía sin que le tuvíamos que solicitar cada vez una pregunta. Si nos uniéramos en contra del gobierno ¿o qué? ¿En contra del gobierno? ¿Tipo anarquismo o cómo? Pues el chiste es que el gobierno haga bien su trabajo, ¿no? Para lo que se le paga. Gracias por esto. Buen trabajo. Ahora los invito a ustedes. Yo no soy más que ustedes. Yo soy un ciudadano nada más. Y así como yo hago así pueden hacer ustedes. Yo solicité el apoyo a vía telefónica a la central a la base de policías de Cuernavaca. Y ahí me lo brindaron muy oportunamente. oportunamente y los oficiales hicieron bien su trabajo. A veces pudiéramos hacer un reconocimiento con los nombres de los oficiales que nos apoyan pues nos limitaremos a dar la unidad porque los gandallas luego se ponen bien locos y empiezan a investigar a los oficiales que les retiraron eso y luego ya no nos apoyan. Entonces los reconocemos aquí personalmente. Y bueno vamos a seguir y ahí está mi bici que bueno que no me la robaron. Ya nos vamos si periscopiamos más adelante bien por los buenos elementos de la policía. Sí son algunos pero que bueno que existen como acabamos de ver. Me han dicho muchas cosas del gasolinazo en los comentarios. Bueno pues habrá que tomar de la misma forma que lo estamos haciendo con Poder Antigandalla un una organización ciudadana civil que tenga algún impacto en en el gasolinazo aunque honestamente no creo que sea revertido. Pero bueno ese es otro tema. Gracias y nos periscopiamos más adelante.